El está aquí, el DJ, creador de mezclas únicas, precisas y mortales. Esta noche, escucharás toda su música, sin dejarte escapar de la pista. Ha obtenido el respeto de los DJs. Y cada vez se escucha más su nombre, en todas partes. En una hora, es imposible divertir a un público masivo. Pero él, lo vuelve fácil. Ya no usa audífonos, y sus mezclas de animación, hablan por sí solas. Que empiece el juego. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con ustedes, DJ M. Master Mix.